Bienvenidos de nuevo a mi canal de podología, curso recordatorio de formación por grado que va dirigido a estudiantes de grado y profesionales de la podología. En este caso vamos a hablar del melanoma. En el año 1787 John Hunter describe el primer caso de melanoma. En el año 1905 Samson Healy y Mille Selles en Londres describen más casos. En el año 1907 The Lancer publica la base del tratamiento de los melanomas. Definición del melanoma. Neoplasia valigna que se origina en melanocitos epidérmicos, dérmicos o de epitelio de mucosas. Afecta a la piel a un 90% de los casos, a los ojos en un 9% y a la mucosa en un 1%. Produce una neoformación pigmentada, plana o esofítica que es curable en su etapa inicial. Sin un adecuado tratamiento avanza con rapidez y produce metástasis linfáticas y hematógenas causantes de una alta mortalidad. Factores de riesgo. Fenotipo, pigmentación cutánea clara, facilidad de quemaduras solares, color de cabello rubio y pelirrojo, piel clara o pálida, ojos azules son muy claros y tendencia notable a producir pecas. También por exposición al sol, relación directa a ultravioletas. Se relaciona más con una exposición intensa e infrecuente que con una exposición crónica. Produce un efecto cardiogenético inducido por los rayos ultravioletas, ocasionando daño celular directo, que hay una hiperpigmentación, fallos en la reparación del ADN y depresión inmunológica. Por lo tanto, los factores primonentes, hemos dicho la tipología, vamos a hablar de que son, por ejemplo, los nevus comunes adquiridos inicialmente, que no se consideran lesiones malignas. Uno de cada 250.000 a 500.000 se torna maligno. El seroderma pigmentoso se relaciona más con el carcinoma espinocelular, aunque también con melanomas, pero menos. Los nevus melanocíticos gigantes de más de 9 cm en recién nacidos a 20 cm en adultos, este tipo de nevus. Los nevus displasicoides de clark son nevus atípicos con aspecto de huevo frito. La posibilidad de la aparición de un melanoma es 15 veces más alta que en otro tipo de nevus. Características de malignidad. Vamos a hacerlo con el ABCD. El A, asimetría. Una mitad del lunar no coincide con la otra mitad. La B, bordes o contorno de lunar es desigual o irregular. La C, color, no es uniforme el color. Diámetro, la D, es mayor que el de la goma de borrar de un lápiz. Viendo el lápiz y el diámetro que tiene esa goma. Cuadro clínico. La piel. En la piel, en la cabeza hay un 23%, que es un melanoma tipo nodular. En el cuello un 12%, también del mismo melanoma tipo porudar. En la cara un 12%, que es el melanoma tipo lentigo maligno. En las extremidades superiores un 12%, melanoma tipo extensivo superficial. En el tronco, que es un 13%, melanoma tipo nodular y extensivo superficial. En las extremidades inferiores el 50% se dan, que son melanomas tipo extensivo superficial. En los pies, en los dedos y en las plantas. Y a nivel subungual, o sea, debajo de las uñas, es un 43% y se denomina melanoma tipo acral. Vamos a hablar de estos tipos. El melanoma lentigo maligno, descrito por Hutchison en 1890, es una peca melanótica. Su vegetación que varía de color café a negro. Se ulcera y forma costras, sensación de dolor y plurito, evolución rápida y progresiva. Y tiene una mayor tendencia a producir metástasis. En un 80% se localizan en la cara de los ancianos. Y el 20% en gente más joven. El melanoma nodular es la forma más grave, más común en varones. Placa o tumoración semiesférica de aspecto nodular. Es la pápula que más rápida forma un nódulo, color de café o azul oscuro. Y es un cerado o vegetante. El melanoma acral, que es el que nos interesa en podología, se da en plantas, falanges distales y peri o subunguales, debajo o junto a la uña. Produce muchas irregularidades de crecimiento radial. Más frecuente en pieles morenas. Agresivo en crecimiento vertical. Diagnóstico. Debemos de hacer una biose incisional. Si la lesión es mayor o su extisión producirá una inaceptable secuela estética o funcional, debemos optar por la biose. Debe incluirse piel aparentemente sana y hasta la zona de mayor profundidad e invasión. Si es maligno, se hace una reestisión. Biose por aspiración. Biose por aspiración. Se reserva para documentar metástasis en tejidos subcutáneos y ganglios linfáticos. La biose por rasulado. Este tipo de biose está contradicado porque omite información valioso, como es la profundidad de la invasión. Estudios de extensión. PFH, radiográfico, tomografías y gamografía ósea para poder llegar a este. Factores pronósticos. Escala de estipaje del cáncer TNM. La T se trata de un tumor primario y puede ser TX, TO, TIS o T1. El número de ganglios regionales puede ser número X, número 0 o número 1. Y la metástasis de distancia pueden ser MX, MO y M1. Así es como se definen para los informes clínicos. Niveles de invasión de clas. Nivel 1. Epidermis in situ en la membrana basal. Nivel 2. Ya ataca dermis papilar a través de la membrana basal. En el nivel 3 la dermis papilar hasta la interfase reticular. En el nivel 4 la dermis reticular. Y en el nivel 5 llega a la grasa subcutánea. Los niveles de espesor de Brechtloff. Nivel 1. Es mayor a 0,75 milímetros. No hay metástasis. Nivel 2. Es de 0 a 76. De 0,76 a 1,50 bajo índice de metástasis. Nivel 3. Es de 1,51 a 2,25 alto nivel de metástasis. Y el nivel 4 es 2,25 a 3 mayor índice de metástasis. El primer nivel he dicho que eran superiores a 75 milímetros. Son inferiores a 75 milímetros. Tratamiento. Tratamiento. Cirugía. La criocirugía. La criocirugía. Intervención en la que se destruye el tumor por congelación. Extinción simple. Intervención en la que se extrae el tumor de la piel junto con parte del tejido sano situado alrededor de éste. Y la cirugía micrográfica. Intervención en la que se extrae el tumor y la menor cantidad de tejido normal posible. En la intracirugía se extrae el tumor y se observa con un microscopio para analizar el área cancerosa y asegurarse que no queda ninguna célula cancerosa. En estas intracirugías, si está muy extendido y lo estamos realizando en un centro hospitalario, pues se manda al departamento de anatomía patológica para hacer una valoración intraoperatoria del tumor. Inmunoterapia. Específica con BCG. Interferón alfa a dosis altas también, prolongando el periodo libre de enfermedad, recurrencia y supervivencia. Y otro de los tratamientos es el yerboril. La radioterapia. Mejora el control local en pacientes con más de tres ganglios metastásicos en el producto de la linfadenectomía y en aquellos con invasión extracapsular. Seguimiento. Es una enfermedad de curso clínico muy variado y a veces impredecible. Va a ver el paciente cada tres meses durante al menos dos años y continuar con un par de veces al año, a los años siguientes. Inspección de la piel y estudios complementarios de ser necesarios para ver la evolución. Muchísimas gracias.